¿Quieres entrar en acción? Hola, soy Giovanni Arisa, un coach profesional que te quiere ayudar a entrar en acción. Sé que a veces la vida nos pone obstáculos que nos impiden avanzar hacia nuestros objetivos, ya sean personales o profesionales. Por eso, he decidido ofrecer horas de coaching gratuito a las personas que quieran mejorar su situación. El coaching es un proceso que te ayuda a descubrir tu potencial, a definir tus metas y a diseñar un plan de acción para alcanzarles. A través de preguntas, técnicas y herramientas, te acompaño y te guío para que encuentres tus propias soluciones. Cada sesión de coaching tiene una duración de 60 minutos. Se realiza por videollamada y se graba para que puedas revisarla después. Al finalizar, te pediré que me des tu opinión y tu testimonio sobre la experiencia. El proceso de estas sesiones es muy sencillo y consta de los siguientes pasos. Primero, identifica tu situación. Piensa en algún aspecto de tu vida personal o profesional que quieras mejorar o cambiar. Puede ser un reto, un problema, un sueño, una meta, el que tengas. Segundo, reserva tu sesión. Elige el día y la hora que mejor te convenga para tener tu primera sesión de coaching gratuito conmigo. Tercero, asiste a la cita. El día de la sesión recibirás un enlace para conectarte por videollamada conmigo. Sé puntual y asegúrate de tener una buena conexión a internet, un dispositivo con cámara y micrófono. Cuarto, busca un lugar tranquilo. Para que la sesión sea efectiva, es importante que estés en un ambiente cómodo, sin distracción ni interrupción. Así podrás conversar abiertamente y enfocarte en tu situación. Quinto, la sesión será grabada. Con tu permiso, grabaré la sesión para que puedas revisarla después y ver tu progreso. La grabación solo será para uso profesional y no la compartiré con nadie más. Sexto, al finalizar la sesión, agendaremos la segunda sesión. Acordaremos la fecha y la hora, que será una semana después de la primera. Séptimo, finalización del proceso. En la segunda sesión, revisamos los resultados de tus acciones. Celebraremos tus logros y te daré algunas recomendaciones para que sigas avanzando. Y octavo, testimonio. Para mí es muy importante poder contar con tu video testimonio del proceso, ya que así podré inspirar y ayudar a otras personas que quieran asistir a estas sesiones gratuitas, con una duración de 1 a 2 minutos. Es importante que tengas presente que estas sesiones son para situaciones muy puntuales que necesites atender ahora mismo. No son un sustituto de terapia psicológica. Si necesitas ayuda más especializada, te recomiendo que busques otros recursos. Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en escribirme. Estoy aquí para ayudarte. Si quieres aprovechar esta oportunidad única de recibir un coaching gratuito o profesional, solo tienes que reservar un espacio conmigo. Solo hay pocas horas disponibles, así que no lo dudes más y apúntate ahora. Reserva tu sesión de coaching gratuito o profesional aquí.